Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El trabajo ha sido ardo, el trabajo ha sido bien complejo desde el Ministerio de Salud, con todos los equipos de salud, con todos los equipos desplegados, con las gobernaciones, los ministerios y sobre todo con la cooperación internacional. Hay una conversión inmensa entre vacunas chinas y vacunas rusas, ya alcanzamos el 50% de la meta hace dos semanas y seguimos avanzando 70% a finales de mes, que es lo más importante.